Porque resulta, bueno, aparte de lo que estábamos hablando antes del nuevo parque de Universal, que por cierto, dentro está Nintendo World también, dentro del parque de Universal, o sea, en fin, ya es que tengo muchas ganas de ir a un Nintendo World. El caso es que, yo no sé si sabéis todo el lore que lleva pasando desde el estreno de la IDR, que empezó toda esta movida, yo la he ido comentando a medida que han ido habiendo noticias, y el caso es que nos quedamos, la última noticia de todo esto, nos habíamos quedado en que Disney había denunciado ellos al gobierno de Florida. Bueno, pues para suerte de todo el mundo, el juez ha desestimado la denuncia de Disney, y esa es la noticia. Bueno, pero esta es la segunda vez que denuncia al gobierno de Florida, ¿eh? Sí, correcto. La primera, la segunda. Correcto. ¿Por qué es que se sienten discriminados? ¿Por qué les están atacando directamente a ellos por ideas políticas diferentes? Sí, 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 directamente es por discriminación. O sea, es que Disney está, de alguna forma, denunciándote, tienes que reír, denunciando al gobierno de Florida porque les están discriminando a Disney. El tema aquí, para hacerla corta, lo que ha sucedido es que Disney estaba, digamos, alegando a la primera enmienda, ya sabéis, la libertad de expresión creo que era, ¿no? Está alegando a la primera enmienda que, claro, que es que les han quitado lo de distrito especial en Riddick Creek por sus opiniones políticas. Y es como, ya, pero es que el juez dice, sí, pero es que quien dice si un distrito es distrito oficial o no es el gobierno de cada estado. Entonces, si os ha quitado, es que no tenéis ningún tipo de ley para que podáis denunciar. No hay nada. El único que concede el estatus de distrito especial es el estado. Te perdemos un poquito. Cuidado con el micro. Hola, hola. Y es el estado quien lo puede quitar cuando ellos quieran. Entonces, lo ha quitado. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Que ellos alegan que durante 50 años ellos han tenido muy buena relación con todos los partidos que han gobernado en Florida porque ellos le han dado mucho dinero a Florida, porque les dan impuestos, le da turismo y que han tenido tratos muy preferentes. Digamos que, ya os contaré un día el tema de los bonos, porque Disney, siendo un distrito privado como es el parque, tiene su propio, por así decirlo, gobierno, es como un Vaticano dentro de Florida, es como algo aparte. Sí, un autogobierno, es autogobierno. Exacto. Entonces, ellos tienen su propia policía, tienen sus propias leyes y su propio todo. Pero a la vez se estaban haciendo parte de beneficios de bonos del estado público, cosa que algo que es privado y que se regula a sí mismo no debería poder acceder. Y por ahí también como que les están intentando meter un poquito la mano a Disney. Claro. Y están sacando mucha mierdecita de eso. ¿Y qué pasa? Que todo esto lo están achacando a DeSantis. ¿Por qué? Porque dicen que es culpa de DeSantis que está saliendo toda esta información y que ellos no han tenido nunca problemas. Que ahora es porque está este señor y ya los funcionarios no les quieren dar los papeles que ellos piden. Que ellos solicitan cosas y ya no se lo dan según aparecen, sino les dicen como a todos los demás. Bueno, sí, espera dos semanas a que te llegue. Claro, porque ya no tienes ningún trato preferencial. Exacto. Y eso pues no le está gustando a Bob Biker. ¿Y por qué está sucediendo esto? O sea, esto de dónde viene. O sea, dos cosas simplemente. ¿De dónde viene todo esto? Viene de, bueno, pues se les acaba a Disney el estatus de distrito especial en Riddick Creek, en Florida, se les acaba el autogobierno. O sea, quien, vuelvo y repito, quien ofrece esos estatus es el Estado. En cualquier momento te los puede quitar. ¿Por qué? Pues bueno, porque ellos empezaron una campaña de desprestigio contra el gobierno de Florida por la ley que los progres llaman. La ley de derecho parental. Sí, la don't say gay. La don't say gay, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí cogió Ron de Santis y le dijo, bueno, pues ahora vamos a revisar unas cuantas cositas aquí. Y esto de estatus y que podáis hacer lo que os dé la gana en Florida, pues acabó, ¿vale? Claro, pero si nos jodéis a nosotros... También como decís... Ay, se cayó. También como dicen aquí en el artículo, como vamos a ver, también es que en ese distrito que es preferente y demás, no solo está Walt Disney o no está el parque, hay más. Solo que los lugartenientes son Walt Disney porque tienen más parte de participación. Exacto. Pero no son los únicos y lo que está poniendo el estado de Florida realmente, según de Santis, no tendría por qué afectar a Disney. Exactamente. No sé. Exactamente. Entonces, y la segunda cosa que quería decir, otra de las actualizaciones de esta noticia que fue gloriosa, para mí ha sido lo mejor que ha pasado de todo esto, es cuando se les acaba el estatus de distrito especial, empiezan a operar las leyes del estado de Florida dentro de Reed y Crick y coge Rod de Santis y dice, todas las políticas estas de diversidad y de inclusión se acabaron en el Walt Disney de Florida, ¿vale? Ya no podéis contratar a gente por cuota, porque eso está prohibido y va contra la ley, ¿vale? Ya no podéis contratar a gente por cuota ni por, ay, para apoyar a la comunidad negra, a la comunidad no sé qué. No, 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 no. Esas cosas se acabaron. Ahora aquí se contrata a la gente por, como se tiene que contratar, pues por su experiencia y por sus méritos y como es lo normal. Y eso fue lo mejor, que ahora el estado de Florida, si decide, o sea, el estado de Florida, no, perdón, si Disney en Florida, si Walt Disney World en Florida decide aplicar estas políticas progres de cuotas, estaría contraviniendo la ley, porque esas políticas son anticonstitucionales. O sea, directamente van en contra de la Constitución, porque estarían discriminando. O sea, esas medidas de discriminación positiva son discriminatorias igualmente. Y encima lo gracioso es que utilizan artículos de la propia Constitución para intentar echarle el marrón y denunciar a DeSantis y al estado de Florida, cuando en realidad no tiene sentido porque lo que están haciendo es discriminatorio. Pero mira, eso de ahí de que han demandado al gobernador, algún acharo, porque esto vamos a verlo también, resulta que han puesto una demanda de 77 páginas, que fue emitida en abril, ¿vale? Aquí está. Sí, pues 77 páginas de documentos llorando. Disney muy fuerte, mandado al juzgado y tal, para la demanda. Y cogió el juez, y claro, es que también se pusieron a hablar en jerga progre. Claro. Ya sabes que en un juicio, tú aunque seas abogado, no puedes escribir cualquier cosa. Sí. Y no puedes poner jerga progre que realmente a un juez le va a sudar todo el papo. Las chorradas que diga un progre. Pues el juez cogió y dijo, ah, sí, pues que sepas que para mí no habéis presentado ningún tipo de prueba de nada de que aquí ha habido una discriminación por parte del estado de Florida ni por nadie. Porque yo esto aquí, chorradas. No, estos son lloros, estos son lloros. Bueno, pues esto básicamente es lo que está sucediendo. Dice por aquí el director ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger, intentó justificar la demanda posicionando a la empresa como víctima. Sí, 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 sí. Pero además todo el rato, ¿eh? Se pone en plan víctima todo el rato. De eso se están discriminando. Es que es muy fuerte. Nuestra posición y los hechos, y en realidad se trata de una cosa y solo de una cosa, y es tomar represalias contra nosotros. Bueno, pues a ver, te lo he pensado mejor antes de decir las burradas que dijiste. Mira, mira, lee eso, lo de además. Y además no se trata de privilegios especiales, ni de igualdad de condiciones, ni de que Disney utilice de ninguna manera su influencia en todo el estado de Florida. Pero como se ha hablado mucho sobre los distritos especiales y el acuerdo que teníamos, quiero establecer, eso también es claro, dijo Iger. Sí, todo esto porque... Porque luego se pone él también a decir cosas como, bueno, pero hay 2.000 distritos especiales y solo nos lo hacen a nosotros. Otros también hacen cosas, señor profe. Claro, sí, sí, se pone a chivarse de otros distritos especiales, tío. Súper niñato. Es como, vamos a ver, vamos en contra de ti, no en contra de otros. A mí que me cuentas de otros. Este es el único que estamos demandando, ¿vale? Porque la primera demanda es la del estado. Creo que el primero en demandar fue el estado de Florida, Disney. Sí, luego Disney le denunció, luego se quedaron en tablas y luego volvió a denunciar otra vez al estado de Florida, que fue por una chorrada, por unos papeles que no le daban en el tema de turismo. Subo un momento más arriba porque hay algo muy importante encima de la foto que pone. Entonces, si bien es fácil decir que el distrito especial de Riddick Creek se estableció como para nosotros hace 50 años, nos benefició. Es engañoso no considerar también que los beneficios de Disney son aparentados de Florida. ¡Ah! Es que estamos dando dineros, chicos. Claro, claro, claro. Bueno, y por aquí también estaría la segunda parte de esta noticia, que es que Disney ha respondido al juez que les ha desestimado la demanda, ¿vale? Básicamente desestima la demanda contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y aquí responde Disney. Esto ya para terminar, ¿vale? Según el blog Mickey, un portavoz de Disney afirmó, este es un caso importante con graves implicaciones para el estado de derecho y no para el estado de derecho. Y no termina aquí, si no se cuestiona, esto sentaría un precedente peligroso y daría licencia a los estados para utilizar sus poderes oficiales como arma para castigar la expresión de puntos de vista políticos con los que no están de acuerdo. Mira, yo a lo mejor estaría de acuerdo si este fuera, estaría de acuerdo con esto, si esto fuera en otro momento de la historia. Sinceramente, estaría de acuerdo. Pero tenemos que tener en cuenta que Disney lleva difamando a los conservadores un montón de años. Entonces, pues donde las dan, las toman, amigos. Y lo que hicieron con lo de la ley, con lo de boicotearla, lo de querer tomar Disney, todo el escándalo que también desembocó en que nadie quiera ver la IG porque lo anunciaron.